Hola y senacodes, bienvenidos a Labs Mania, un programa donde cada lunes, miércoles y viernes repasamos toda la actualidad que debes conocer del mundo de las aplicaciones móviles. ¡Comenzamos! Movesum es una nueva aplicación disponible para iOS y Android, es completamente gratis y nos va a permitir monitorizar nuestra actividad física. De tal manera que la aplicación nos va a, mediante notificaciones inteligentes, nos va a ir diciendo, oye, tienes que levantarte, date una vuelta, camina, ves a correr, haz un poquito de ejercicio. Y además la aplicación es muy chula porque nos va a decir lo que podemos comer en función de la actividad física que hemos realizado y lo que hemos quemado nosotros. Por ejemplo, yo ahora mismo no me puedo permitir ni una cervecita, ¿eh? Pero fijaros que me podría comer 7,5 de esto, 15,5 de esto. Bueno, aquí veis un poquito lo que podéis comer. Madre mía, medio huevo frito que puedo comer. Bueno, fijaros que aquí veis un poquito la información nutricional, ¿vale? Un poquito lo que esto engorda, las proteínas que tiene, vale, toda esta información, ¿no? Además, fijaros que vosotros desde aquí vais a ver los pasos que habéis realizado y podéis marcaros una meta, decir, oye, yo cada día quiero dar 5.500 pasos, pum, pues me pongo la meta como objetivo. Una aplicación interesante para estar un poquito más en forma. Voy a intentarlo. Continuamos por Rocket Sky Racing. Es un videojuego nuevecito disponible para iOS y Android y, oye, los gráficos no son muy allá, pero es tremendamente adictivo. Tenemos 24 circuitos para poder competir y luego tenemos también estadísticas para ver un poquito los tiempos que hacen nuestros amigos, intentar superar nuestra propia marca. Y tenemos dos modos de juego. Una carrera suele ser como esta, que es una carrera convencional, donde tenemos que evitar chocarnos porque no tenemos más oportunidades que una. Y luego, el siguiente modo de juego, y se van intercalando, es el game, ¿no? Donde lo tenemos que pasar entre las banderas. Fijaros que ahí aparecen unas banderitas, nosotros tenemos que pasar entre ellas porque si no lo hacemos vamos a perder. Juego, muy complicado y precisamente por esto, no tenemos margen de repeticiones, vamos. Si lo hacemos mal, perdemos. Y punto. Chicos, chicas, os presento Unichart Picker para iOS. Es una aplicación gratis, tiene un purchase y nada, pero la versión gratis mola bastante. ¿Para qué sirve? Pues fijaros que tenemos todos estos caracteres y nosotros podemos coger el que nosotros queramos y lo podemos copiar. Fijaros que de esta manera lo copiamos y lo pegamos donde nosotros queramos, ¿no? Lo interesante de esto es que también se integra con el teclado, de tal manera que como veis aquí, tenemos aquí los símbolos que más hemos utilizado y luego tenemos todo el elenco de símbolos que tenemos por aquí para poder utilizar y copiar en cualquier chat porque se integra, como veis, perfectamente con el teclado nativo de iOS. Así que nada, chicos, una aplicación muy interesante para compartir caracteres. A veces me preguntáis, oye, Sergio, esa manzana que tienes en tu nick, donde lo has sacado, donde lo has conseguido, pues de aplicaciones como esta, chicos, chicas. Nada más, esto ha sido todo, espero que os haya gustado y ya sabéis que esta noche volvemos al podcast y según una encuesta que ha puesto por ahí nuestra social media Belén, queréis que la hagamos desnudos. Bueno, ya todo sea por vosotros, chicos. Esta noche nos vemos desnudos en el podcast en directo. ¡Chao!